Dicen que eres duda De la cintura Peleate mamita Con sabrosura Ven para que enseñes Lo que tú sabes Trae este nuevo ritmo Pa' que tú bailes Pelea la cintura Pelea la cintura Pelea la cintura Pelea la cintura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Mira que sabrosura Oye mamita Que no es relajo Pelea la cintura Como yo bailo Ven para que chequee Mis movimientos Y tuve la mamita Que yo seré eso Pelea la cintura Oh my God Meree la cintura Pelea la cintura Penea la cintura Penea la cintura Penea la cintura Mira que sabrosura Mira que sabrosura, mira que sabrosura Guascuqui En pie Otro reino famosa La vara de oro Maxi Guascuqui Menea la cintura, menea la cintura Meneate con sabrosura Menea la cintura, menea la cintura Quiero que bailes que avivinza Mira que sabrosura, mira que sabrosura Con movimiento y con soltura Mira que sabrosura, mira que sabrosura Pero que linda esa cintura Menea la cintura, menea la cintura Meneate con sabrosura Menea la cintura, menea la cintura Pero que linda esa cintura Meneate 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 mamá Meneate 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 ¡Acallado!